¡Hola chicas! Bienvenida de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo mis, vamos a decir, seis favoritos labiales para este verano. No pude dejar uno fuera, de verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Le he dado paleta hasta más no poder. Y pues nada, voy a empezar con el Nude, que es el que tengo puesto hoy. Es un Nude, pero tiene más tonalidades marrones. Déjenme ver, déjenme limpio mi manito para mostrarles. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Este es el de Wet n Wild de la gama Fergie y este es el Daily, el Fergie Daily. Es este. ¿No ven estos aquí? Me puse el primer de la gama de Fergie de Wet n Wild y no me quiere salir. Así de bueno es. Anyway, es este el color. El próximo es este de Wet n Wild también y es el 907C. No sé cuál sea el nombre de este. Voy a tratar de buscarlo y dejárselo por aquí en la pantalla. Y este es uno de los que no puedo dejar. No podía dejarlo fuera. Ay, este color me encanta, me encanta, me encanta. Es como rosita, pero también tiene tono violeta. Ay, no sé, me encanta, me encanta, me encanta. El otro es el Don Blink Pink 966 de Wet n Wild. Esta fórmula es, oh, si no tienen de estos, de verdad, son súper económicos. Creo que no cuestan más de 2 dólares. Son mate y duran. Es este. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, es precioso. El otro es uno que les mostré en un haul que había hecho de Shop Misa o Shop Misa. Este de Clinista. Y este es en el tono fiesta, creo que. No, la tonalidad no la tienen por ningún lado, pero si no me recuerdo bien, si no estoy mistaking it, se llama fiesta. Este morado violeta. Y tiene un olor como a uva. Este, es ese. Es un tono morado, pero no es un morado, este, tan intenso, que lo hace más wearable. Que te lo puedes poner más a día a día que algo súper oscuro. A mí, de verdad, me encantó. Me encantó y solo cuesta un dólar en la tiendita esa que le estoy diciendo. Este es de la marca Black Heart Beauty. Estos labiales solo lo pueden conseguir en Hot Topic. No sé si ustedes tengan un Hot Topic en su mall o en su área, pero si lo tienen, de verdad, que les sugiero esta línea de cosméticos. Los labiales son brutales. Y le da una paleta. Miren eso. Esto es como un color Barbie. Este es en el tono First Love. Y es ese que está aquí. Y como siempre, no puede faltar el rojo. Y este es el color Matte Style de los Jordana Modern Matte. Yo como que veo hasta por ahí. Y este tono rojo es como rojo sangre. Y es ese que está ahí. De verdad que los seis colores a mí me encantan. No puede dejar ese color que les mostré anterior. Me encantan, me encantan, me encantan. Son súper, súper, súper bonitos. Duran bastante y yo, pues, como les dije antes, los he estado utilizando cuando me maquillo. Son los que agarro para aplicarme. So, de verdad que yo los encuentro bastante veraniegos. Míralas, míralas. Pero nada, espero que los labiales les hayan gustado. De verdad que la gama de Wet n Wild, este, esto, los que les mostré en este envase. De verdad que por dos dólares que vale cada uno. De verdad que valen la pena. A mí me encantan. Yo los tengo casi todos. Si no, los tengo todos ya. Y sí, a mí me encantaron. Me encantaron este. Este que está aquí tiene un olor tan y tan y tan rico. Lo amo. Nada, estos son los seis colores. Espero que les haya gustado. Déjenme saber qué tutoriales, qué videos quieren ver próximos en mi canal. Quiero mantenerme al día haciendo de tres a cuatro videos semanales o déjenme aquí ideas de lo que les gustaría que yo hiciera. Y pues nada, las voy a ver en el próximo video. Bye.